Lo primero que vas a colocar en la zona de tus párpados va a ser un corrector o un primer de sombras, hay de diferentes marcas y diferentes tipos de párpados, ya sea que tengas tu párpado muy seco o muy grasoso o igual mixto. Yo utilizo mucho por mi tipo de párpado este corrector que viene siendo un corrector de Bisú, no es el número 7 y el tono es white, es un corrector blanco. Lo que vas a hacer es tomar tu corrector y con ayuda de tu mano vas a tomar un poquito de este de esta manera, tomas un poquito de este corrector y ya nada más lo empiezas a colocar aquí en tu párpado a toquecito para al mismo tiempo irlo difuminando. Como ustedes ven es un tono blanco y este nos va a ayudar demasiado a que la sombra tenga más color, voy a colocar de esta manera muy muy bien y vamos a difuminarlo. Lo que tienen este tipo de correctores de Bisú es que son correctores económicos, son correctores que te ayudan demasiado y te sacan de un apuro cuando se trata de maquillarte. Y así lo vas a ir difuminando por todo tu párpado desde el principio y lo vas a ir jalando de esta manera. Con esta brochita voy a tomar un poquito de este nada más por la puntita y ya nada más voy a tratar de colocar aquí debajo del huesito de mi ceja porque las cejas me las hice pero no las perfeccioné. Voy a difuminarlo muy bien solamente aquí para quitar el exceso de la sombra de mi ceja. Algo que es bien importante decirles es que de este corrector blanco no lo vayan a colocar en la zona de ojeras ya que ahí va otro tipo de color de corrector dependiendo ahora sí que de las ojeras que tú tengas pero este blanco jamás lo vayas a colocar aquí en la zona de ojeras, solamente en esta zona del párpado. Para sellar el corrector vas a utilizar ya sea un polvo compacto con color, yo en esta ocasión tengo este de Bisú y yo utilizo mucho el tono número 7 caramelo o puedes utilizar un polvo traslúcido que no tenga nada de color. Lo que hacer es que con ayuda de una brochita como esta tomas un poquito de ese polvo, sacudes el exceso del polvo, nuevamente pasas tu dedo para que veas que no tengas nada de pliegue y así te quede bonito a la hora que vayas a sellar tu corrector. Ya una vez que tienes el polvo en la brocha, ya nada más así a toquecitos vas a encargarte de sellar muy bien todo el corrector que aplicaste aquí en la zona de tus párpados. Voy a tomar un poquito más, solamente no apliquen tanto polvo, solamente es así a toquecitos para sellar muy bien este corrector. Aquí debajo del huesito de tu ceja y vas a ir sellando de esta manera bajando el producto. Para este maquillaje vas a tomar una sombra que tengas en tono nude, un tono cafecito bajito, un tono así súper bonito para el día. Yo voy a tomar esta paleta de contornos de Bisú y con ayuda de esta brochita, que es una brochita plana pequeña, voy a tomar este tono de aquí. Este es un tono color bajito como naranjita beige, muy bonito. Es un tono bastante bonito. Recuerda que cuando tú tomes tus sombras vas a tomar tu brocha y solamente vas a tomar de esta manera tu sombra. Una vez que tomaste ese producto, retiras el exceso de la sombra. ¿Por qué es importante que hagas eso? Porque si tú colocas, tú agarras sombra y la colocas directamente, depende del maquillaje que tú vayas a realizar, prácticamente es cuando nos quedan parchosos. ¿Por qué? Porque siempre hay que retirar el exceso de la sombra. Voy a colocar el tono aquí en la zona del párpado móvil. A toquecitos estoy colocando este tono. Voy a tomar un poquito más, retiramos el exceso y seguimos aportando este color aquí, de esta manera. Y vamos a ir subiendo el tono, no tan hasta arriba, solamente aquí en el párpado móvil, que viene siendo este de aquí. Colocamos así a toquecitos. Miren, es un tono bien bonito, que bien lo puedes utilizar durante el día. ¡Qué bonito color! Tienes que aplicar tu sombra dependiendo de la intensidad de color que tú quieras. Si quieres una intensidad con más color, aplica varias capas, pero siempre acuérdate de tomar color y retirar el exceso de la brocha. Voy a tomar esta brochita para difuminar. Es una brochita pequeña, pero como pueden ver, si está un poquito amplia la brochita, no está tan compacta. Voy a tomar esta brochita y lo que vas a hacer es, vas a empezar a difuminar lo que viene siendo el borde de la sombra. No en el centro, solamente el borde. Vas a tomar tu brochita y comienzas difuminando de esta manera, sin tocar el centro de la sombra, solamente el borde. Al mismo tiempo que lo estás difuminando, lo vas a ir subiendo, pero es muy poquito el color prácticamente que te empieza a subir. Lo vas a ir difuminando y vas a ir subiendo el tono, de esta manera, de un lado para el otro. Miren, como pueden ver, aquí está el exceso de la sombra del tono y aquí prácticamente se fue esfumando el color, se fue difuminando muy bien. No recarguen tanto la brocha, no hagan esto, solamente así, muy sutil. Van a ir difuminando y agarran su brocha del principio para que les quede bien difuminado, no del medio ni tan hasta delante. De esa manera, no se agarra una brocha porque no les va a quedar bien la sombra. Agarran desde aquí donde empieza la brocha y súper sutil van a difuminar de un lado para el otro. Y en forma redondeada, pero recuerden ir subiendo el tono de esta manera. Ahora voy a hacer un delineado. Para que hagas un delineado, te recomiendo que utilices este tipo de pincelines de Bisú. Son pincelines económicos, son prácticamente, es un pincelín bastante práctico, ya que la puntita de este pincelín está durita y te facilita más a la hora que quieres hacer un delineado. Colocar un tono café o un tono negro. Vamos a agarrar el pincelín y vamos a comenzar haciendo una línea que vaya en dirección hacia la ceja. Esta es una manera fácil para hacer tu delineado. Vas a colocar y recargar aquí tu pincelín, así. Y vas a hacer una línea que vaya en dirección a tu ceja. Más o menos así. Una vez que ya hiciste esta línea, ahora con el pincelín, vas a comenzar haciendo el delineado desde donde empieza tu lagrimal. Recargas el pincelín y vas a ir delineando de esta manera. No lo hagas tan grueso, solamente trata de recargar tu pincelín y bien pegadito a tus pestañas vas haciendo tu línea. Solamente la vamos a hacer hasta la mitad. Una vez que ya tienes esta línea y esta línea, ahora vas a tomar el pincelín y vas a tratar de hacer aquí el triangulito. Pero no comiences desde aquí. Vas a comenzar un poquito abajo, más o menos aquí. Y ya solamente vas a unir hacia esta línea. Una vez que ya uniste esta con esta, ahora sí ya nada más trata de perfeccionar, rellenando muy bien donde no hay nada de color oscuro, color negro. Ya nada más trata de rellenarlo muy bien. De esta manera lo puedes rellenar ya sea con el pincelín, así o con alguna sombrita negra. Voy a tomar una brochita como esta, una brochita biselada o angular y vas a tomar un color oscuro. Yo voy a tomar un poquito de este color obsidiana, es un color negro. Toma un poquito con esta brocha y recuerden retirar el exceso. Y ya nada más, ya hacia abajo y a toquecito van a tratar de colocar el tono sobre el delineado que hicieron. Sin jalar ni mucho menos, solamente así a toquecito para que quede un poquito más oscuro y les dure más durante el día. Así a toquecitos, toquecitos. Miren como va quedando el delineado prácticamente bien marcadito. Vamos a tomar un enchinador y voy a comenzar enchinando las pestañas, la raíz de esta manera. Y luego sueltas y en el centro de las pestañas vuelves a enchinar, sueltas y ya hasta el principio de las pestañas. De esta manera vas a ver que te van a quedar más rizadas tus pestañas, más chinitas. Hay personas que solamente recargan el enchinador y presionan de esta manera fuertemente. Y sienten que no les quedan bien paraditas las pestañas. Es porque no lo están haciendo de la manera más correcta y más fácil. Como les digo, enchinamos de raíz, presionamos tantito, sueltas tus pestañas y ya nada más ahora en el centro de las pestañas. Sueltas nuevamente y ya al principio de tus pestañas. Ahí miren las pestañas ya se ven más paraditas, más para arriba. Si a la hora que tú rizaste tus pestañas sientes que aquí en la zona del delineador se movió prácticamente un poquito el color, toma nuevamente tu brochita biselada y ya nada más con muy poquita sombra vas a hacerle así muy poquito para que volver a enmarcar prácticamente ese color. Voy a colocar aquí, aquí se me movió un poquito y ya nada más así a toquecitos voy colocando nuevamente de ese color. Voy a tomar esta máscara de pestañas de Bisú. Es una máscara de pestañas a prueba de agua y voy a comenzar colocando desde la raíz de mis pestañas. Y voy a ir subiendo el producto, de esta manera te van a durar más tus pestañas con máscara de pestañas. Mira, separando y luego el mismo producto que tiene el cepillito ya sin colocar más, lo vas subiendo así al inicio de tus pestañas. Y miren cómo empiezan las pestañas ya a verse más levantadas. Aquí de este lado trata de separarlas muy bien y tú les vas a ir dando la forma. Miren, coloco un poquito en la raíz. Como ustedes pueden ver en el video no estoy colocando ya más producto, es el mismo que está en el cepillito. Colocan así y van subiendo. Miren qué bonito deja las pestañas. Bueno, ahora vamos a aplicar el corrector de corrector. Voy a aplicar un corrector en barra. Este maquillaje lo estoy haciendo con productos económicos. Este corrector es en el tono número 6 y se llama TAN. Es un corrector beige, como pueden ver en la imagen. Es un corrector beige y también es un corrector bastante seco. Lo que voy a hacer es, una vez que ya tengo bien preparada mi cara, que ya tengo hidratada, ya coloqué algunos productos. Voy a tratar de colocar aquí en la zona de ojera. De esta manera vamos a ir colocando un triángulo invertido. Que hay diferentes maneras de colocar prácticamente el corrector. Lo único que yo te recomiendo, y yo sigo mucho lo tradicional, digo con el triángulo invertido. Pero solamente coloca poquito producto. No coloques tanto producto. Porque al colocar tanto producto, ya sea en maquillaje o en corrector, es por eso que luego nos queda todo acartonado. Para difuminar el corrector como es en barra, a mí me gusta difuminarlo igual de esta manera con mis dedos. Me voy a ayudar así con mis dedos y lo voy a ir difuminando a toquecitos bien sutil de esta manera. Mira, así a toquecitos. Es más fácil y queda el producto mucho mejor. Como les digo, es un corrector en barra y es un corrector bastante seco. Pero de esta manera, mira, se te va a ir difuminando y te va quedando súper bonito. Si tú no utilizas corrector, descarta prácticamente este paso. Sear con ayuda de una brocha. Voy a tomar una brocha como esta. Es una brochita en forma de llama o de globito. Y el polvo con el cual voy a sellar ese corrector va a ser con este polvo compacto de Bisú. En esta ocasión no voy a utilizar base de maquillaje. Ya que regularmente como es un maquillaje para adolescentes, para principiantes, todavía no le entras a la mejor a la base de maquillaje. Toma un poquito de ese polvo. Como pueden ver, es muy poquito del polvo. Y lo vas a sellar así a toquecitos sin tratar de jalar tu corrector. Es muy importante que lo hagas de esta manera y no colocar tampoco tanto polvo. Porque es cuando nos queda acartonado, se nos hacen los pliegues. Con ayuda de la esponjita que vienen en estos polvos, que es esta. Voy a tomar un poquito de este maquillaje en polvo. Voy a comenzar colocando en toda mi cara. Si tú quieres utilizar base de maquillaje, lo puedes hacer. Pero me imagino que como estás comenzando, vas a comenzar con un buen polvito. Este es un polvo, como les digo, económico de cobertura media. Coloca muy bien, sin jalar. Y hágalo hacia la dirección del nacimiento de sus vellos. De esta manera, no hacia adentro, sino así hacia afuera. Y lo van colocando muy bien. Y un poquito aquí en la zona del cuello, para que no se vea la diferencia del color. Voy a tomar un poquito más y voy a colocar aquí en la zona de mi frente. Y voy a tener cuidado con mis cejas. En este maquillaje no le subí como es que me maquillo las cejas. Próximamente voy a subir un paso a paso de como las hago yo. Ya tengo varios tutoriales, pero tengo una nueva técnica que me ha gustado mucho. Y me facilita más a la hora que hago mis cejas. Entonces, vamos colocando muy bien el polvo. Y traten de llevar su polvo hacia el nacimiento de su cabello. Porque luego aquí se nota el polvo y aquí se ve el color natural de tu piel. Y es cuando se ve la diferencia del maquillaje. Y vamos colocando así. Una brochita para colocar blush. Tomé un poquito de este blush de Bisú. Y es un tono cálido. Voy a retirar muy bien el exceso. Y vamos a comenzar colocando aquí donde empieza nuestra patillita. Y vamos a ir difuminándolo de esta manera. Hasta llevarlo aquí en la zona de la manzanita. Y difuminas hacia arriba. No coloques tanto producto. Ve colocando primero poquito. Para que no te quede tan marcada esa zona. Y sigue difuminando. Otro consejo que te puedo dar es que no recargas tanto la brocha. Solamente así muy sutil. Muy suavecito. Vas a ir difuminando muy bien. Miren aquí se empieza a ver la diferencia del color. Y aquí no tengo todavía nada. Pero aquí ya se empieza a ver más el color que estoy colocando. Para iluminar voy a tomar este compacto rayos de sol de Bisú. Y con la ayuda de esta brochita voy a tomar un poquito de ese tono. Voy a tomar así muy muy poquito. Y retiro el exceso. Recuerden que todo lo que vayan a colocar en su cara retiren el exceso del polvo. Y voy a colocar aquí muy sutil en la zona de mis pómulos. Solamente muy poquito. Este tipo de tono se lleva mejor durante el día y en la tardecita. Y en la noche no. Porque no va más en la noche. Va más durante el día. Coloca muy bien. Miren aquí se empieza a notar el tono. Así no alcanza a detectar la cámara. Miren qué bonito color. Se llama rayo de sol. Y es el número uno. Voy a tomar una brochita pequeñita como esta en forma de lapicito. Y lo que voy a hacer es tomar nuevamente el iluminador rayos de sol. Voy a tomar un poquito. Solamente así con la puntita de la brocha. Recuerden retirar el exceso siempre es bien bien importante. Con cualquier polvo o producto que coloquen en su cara. Y voy a colocar aquí en la zona del lagrimal. De esta manera. Muy poquito. Solamente aquí. Y vamos a ir formando como si hicieran una sede casa. O una ubera. Miren qué bonito se ve. Si le da más luz a la mirada. Se ve más despierta. Coloco un poquito así. Ese mismo tono lo voy a llevar un poquito aquí debajo del huesito de mi ceja. Solamente voy a aplicar bien poquito. Y miren qué diferente se ve la mirada. Voy a colocar un poquito de fijador de maquillaje. Y voy a utilizar este de Beauty Creation. Un tono que también se lleva bien durante el día. Puede ser este tono que es el número 7. Y es Bogotá. Y este sí tiene un poquito más de color. Y también es un labial de Bisú. Y listo. Así es como prácticamente quedaría el maquillaje del día de hoy. Un maquillaje que puedes utilizar prácticamente bien durante el día. Espero haberte ayudado con estos tips y con este maquillaje. Te mando muchísimos besos. Cuídate mucho. Y mis redes sociales se las voy a dejar en la cajita de descripción. Nos vemos pronto. Bye.